El Ayuntamiento de Felipe Carreopuerto suspendió la realización de bailes, eventos musicales y la instalación de juegos mecánicos en la Feria de los Tres Reyes, tras el retroceso del semáforo epidemiológico y ser un posible foco de contagio. María Hernández, presidenta municipal, informó que tras el cambio que sufrió el semáforo, se instruyó pausar las actividades masivas, tal es el caso de la feria tradicional en honor a los Tres Reyes Magos, se suspenderán los bailes, eventos programados en los que aglomeran muchas personas. Además de la instalación de juegos mecánicos que se tenía previsto a estas fechas, solamente funcionarán puestos de comida y stands. La instrucción del gobernador, que también en un rato tendremos que ya ponerle una pausa a la Feria de los Tres Reyes, vamos a tener que limitar, solamente ahorita están los puestos que ya habían estado, juegos ya no van a haber, no van a haber eventos musicales. Agregó que se han observado muchos casos de COVID en los últimos meses, inclusive dentro de quienes laboran en el Palacio Municipal. Por ello, de manera interna, también se aplican medidas como la reducción del aforo de trabajadores al 50%. Agregó que estarán en coordinación con la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Finanzas y Planeación para que se cumplan con las recomendaciones.